hola a todos hoy no caben los voy a poner aquí bueno si caben pero ando haciendo birria taco hoy no quiero enfocar ahí los voy a poner le eche ajo clavo y le voy a echar pimientas pimientas viejas no enfoca 2 ahí se me pasó a ya ni modo si sabe feo ni modo y no sé qué más le voy a echar ya puse mi sartén no enfoca hoy es lo mismo de siempre tengo calor el calor mucha calor lo voy a poner aquí 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 tengo mis chiles y les voy a quitar el la semilla porque que creen que no tengo chile guajillo ni california entonces este solo tengo de este a ver si no sale bien picoso tengo harta calor prendí el aire pero maxi cruz no se les quita la calor ellos este como están gorditos ellos este como están gorditos duran bien harto para para refrescarse y ya prendí el aire a ver si se les quita la calor no me gusta porque me da miedo porque hace dos años mire que un perrito se había ahogado por la calor y me da miedo que se me llegue en la barra duré hablando como casi media hora con mi suegra de que ay aplácate Aiden ay no puede ser no puede ser Darcy ven ahorita los veo ay dios mio ignoren mi estufa que le brinco aceite ay dios hombre molí mi chile y lo freí con aceite pero no le puse tanto aceite poquito nomas y ya estoy hirviendo la carne ahora le voy a echar ahi el el chile ay 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 dejenle enjuago los chile los chile tienen este camarógrafos pero yo solo tengo dos manos y ahi esta y ahi esta ay ok ya esta si miren que casi no le puse grasa perfecto la carne ya esta también miren ya esta ya nomas que hierva con el este y le voy a poner poquita sal perdón por mi garganta ya acabé mi caldo ya le apague ya le salio la grasita arriba que es la que vamos a usar para para los tacos y estoy haciendo chorizo con huevo tambien bueno voy a hacer chorizo con papas para Luis las cocí en la Eiffel y y vamos a a verla ay no a este Luis tenia ganas de papas con chorizo le estoy dejando poquita oye un farro y le estoy haciendo papas con chorizo y tambien le voy a hacer a huevo con chorizo porque el otro dia quería y no tenia chorizo y fui a agarrar uno ahorita a la novia entonces eso es lo que vamos a hacer estoy enojado porque marcha de aqui afuera pero es que se mea miren miren quien anda aqui un chaparro prietito gordito que gordo tienes calor lo vas a hacer enojar lo vas a hacer enojar atak max 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 estas cansado? tienes calor? como se ponen max max tienes calor? estas enojado? ven 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 max 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 dije que venga no que te sientes que te sientes tienes calor? esta en gordo jajaja jajaja max no mas jugaste como 5 minutos max y ya te cansaste? max max le voy a sacar el caldo a la carne mirenme de ahi para hacerlos para hacerlos yo pensé que no le habia puesto tanta grasa pero siempre si siempre si bueno aqui esta la grasa y ya puse el el comal voy a sacar la carne para empezar hasta los tacos miren solita se se despedaza mi garganta no se me quiere confundar ok ya esta vamos a empezar a hacer los tacos y con abierta gente en la tienda pues no agarre del oaxaca agarre del mozarella muy bien estas tortillas y tampoco habia tortillas amarillas entonces nos tocan con estas Aiden ya tengo las tortillas ahí miren le voy a subir porque para que estén más rápido ay dios puse muchas tortillas ay me estoy muriendo de la carbosa caresta voy a poner ahí quiero que se pongan de este lado o no si voy a ponerles la carne ah no el queso perdón el queso ahí está la carne según yo estaba grabando y hablé y hablé y no estaba grabando nada ok miren vamos a poner el queso voy a hacer un desmadre voy a hacer un desmadre nomás les voy a enseñar esto es porque voy a hacer un desmadre yo aquí por estarles enseñando las quesadillas hoy ya llegó Luis también ay dios ay dios ay dios hágame una michelada por favor quiero una michelada voy a hacer un desmadre a ver ahora vamos a poner la carne poquita para que no se empachen ay ay la que sigue ay si las estoy haciendo mujer espérame ahí está miren si parte unos limones por favor se me olvidó la coca de la tienda híjole se me olvidó con razón decía yo algo se me hace pero no es para mí es para Aiden hay en la tiendita ya ay si mira no puedes trocar sin coca margarito dos y ahí están las quesadillas híjole en el cajón cuatro ahora voy a servir el caldito te voy a cenar te voy a cenar si aquí está miren este es tu plato Aiden si orale cor le voy a probar tus tacos quiero ver limones si yo los pongo ay traete una cuchara Aiden y come chile porle quiero ver tu reacción no es la primera vez que hago quesadillas pero a ver va a probar mis quesadillas a ver Leila bájale a tu tele a ver a ver están buenas o no del 1 al 10 cuánto le estás pensando le estás pensando oh my god Luis volteala ¿cuánto me calificas mi comida? cabrón vas a acabar de comer y no me vas a decir ¿tán buenas? tan buenas no me dice del 1 al 10 mira pues cabrón ya se la chingó y no me has calificado 1 ¿sí o no? ¿ya me puedo casar? quítale el control 10 ok muy bien ya nos podemos casar Luis Leila ay la cuchara espérate pruébalas Leila aquí me dejas tu review ¿qué son estos aquí? cueritos primero vamos a esperar sopa ok vamos a probar es la la daddy no va a comer nada la quesadilla me quemé me das una napkin ah como que la muerdes a la quesadilla una una dos tres oh great oh that trash can los here i'll take it i'll take it no la come come me quemé no get it ok ok my wife has that same room oh oh i' let's go we're going to probar uh how no si la sencilla cosquitos 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 ok Voy a la salsa, ¿verdad? ¡Delicioso! Vamos a probar esto Está bonito Vamos a probar esto No, no, no es verdad No, no, no es verdad ¿Una más? ¿Qué? Vamos a probar patito Patato Vamos a probar esto Vamos a probar esto Vamos a probar esto ¿Qué es esto? ¿Una más? ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama? Comer la cerveza ¿Qué es lo que pasa? La gente recuerda a themselves eating a lot. Si una chinesa girl did that, her stomach ripped open. Where? What did I want to eat? I saw it on real. It was just random. I skipped it. Está muy bien. Está muy bien. Mi mamá te va a hablar. No, me la hice bien.